Soy la doctora María José Lukács y hoy vamos a estar hablando de menopausia. La menopausia marca un antes y un después en la vida de la mujer. No sólo va a traer aparejados, cambios biológicos, sino que también a nivel fisiológico y psicológico. La menopausia va a estar relacionada también a cambios en lo que es la reproducción de la mujer y cambios en lo que es su sexualidad. Vamos a tener dos grandes ítems relacionados a estos. Uno es el climaterio que va a ocurrir alrededor de los 40 años y se va a dar por una disminución de la hormona progesterona. Luego a partir de los 45-55 vamos a dar paso a lo que es la menopausia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud se define como menopausia al cese completo de la menstruación y el diagnóstico va a ser un diagnóstico retrogrado con 12 meses del cese de la misma. El desarrollo de las características secundarias femeninas ocurre alrededor de los 13 años de edad. Esto se produce por un gran pico hormonal que luego se va a mantener, no de esta manera, sino en menor proporción para dar lugar cada mes a los ciclos menstruales. La progesterona es una de las principales hormonas de la mujer que va a comenzar a disminuir alrededor de los 40 años y con esto vamos a ver cambios que están relacionados como por ejemplo el descenso de la masa ósea, el aumento de la masa grasa, cambios en lo que es el trofismo de la piel, cambios en el estado de ánimo, va a haber distimios o cambios en el humor, cambios también en lo que es la parte cognitiva donde vamos a comenzar a observar que cuesta concentrarse, cuesta memorizar o incluso poder estudiar cosas simples. El estrógeno es otra de las hormonas principales que vamos a presentar las mujeres que también va a comenzar a disminuir alrededor de los 45-55 años y con el descenso de este vamos a ver por ejemplo síntomas que están relacionados a lo que es la parte vasomotora, donde van a aparecer sofocos, calores, parestesias o hormigueos, también vamos a tener cambios en lo que es el nitrofismo de la piel y cambios en la consistencia ósea. Otra hormona que presentamos es la testosterona que al igual que los hombres va a ir disminuyendo de forma paulatina y con esto vamos a observar disminución de la libido. Los cambios físicos a nivel de la parte genitourinaria va a venir acompañado por el descenso de estas tres hormonas y lo que vamos a observar es el encanecimiento del vello púbico, disminución del vello púbico, los labios menores y mayores se van a adelgazar por la disminución de la masa grasa en esta zona, vamos a tener un cambio en el trofismo de la vagina, va a estar más laxa, más acortada, vamos a tener cambios en la lubricación que va a ser más escasa, vamos a dar lugar a lo que son las infecciones urinarias y también puede traer aparejado esto, cambios en lo que es las relaciones sexuales donde vamos a poder observar un mayor disconfort a la hora de las mismas. Por la misma pérdida de que se pierde el trofismo muscular vamos a observar cambios en lo que es la incontinencia con aparición de la misma y prolapsos. Como esta pérdida grasa muscular y ósea se produce en todo el cuerpo también lo vamos a notar en lo que es el rostro, entonces para el rostro una de las opciones de tratamiento puede ser por ejemplo rellenos con rellenos autólogos como es el plasma gel o rellenos con ácido hialurónico, también se puede aplicar toxina botulínica. En cuanto a lo que es la masa muscular por pérdida de la misma se pueden hacer tratamientos con pulsos electromagnéticos, para el pensado de la piel como vamos a tener menor trofismo, la piel se va a ver opaca o seca, podemos ir desde tratamientos que son mini invasivos como es el plasma rico en plaquetas o mesoterapia y aparatología simple como es radiofrecuencia fraccionada o crioradiofrecuencia. Para la mejora de lo que es la calidad de las hormonas podemos aplicar tratamientos con hormonas bioidénticas donde podemos tener el pellet de las hormonas o el chip sexual y hormonas bioidénticas aplicadas por medio de geles o cremas. Para mejorar la incontinencia o el trofismo vaginal tenemos varias opciones, una de ellas es la aplicación del láser o la carboxiterapia. También se puede solucionar o mejorar con plasma rico en plaquetas o aplicación de ciertas drogas o sustancias por medio de mesoterapia. En cuanto a lo que es la pérdida o el descenso de los labios mayores o menores se pueden rellenar también con sustancias autólogas como es el plasma gel o con ácido hialurónico. Y también si los labios menores son muy protruyentes se puede hacer un embellecimiento de los mismos por medio de una resección. Si tenés algunos de estos síntomas o alguna duda te esperamos para realizar tu consulta.